Hola a todos mis amigos y docentes que están haciendo la capacitación del Ministerio de Educación. Ya estamos en la unidad número 6, Formación en Salud. Esta unidad es muy importante porque tienes que saber que como docente, tú tienes que estar en el deber de orientar a los estudiantes respecto a cómo ellos pueden estar protegidos de esta enfermedad llamada COVID-19. Así que esta unidad te lleva a ti a través de distintos recursos para que puedas conocer sobre esta enfermedad y cómo poder estar protegido de ella, tanto tú como tus estudiantes. Entonces, como de costumbre, yo te invito, ¿verdad? Que veas la unidad desde arriba hacia abajo para que así tengas una mejor orientación respecto a lo que tienes que desarrollar en esta unidad. En este caso, en esta unidad, tienes que preparar una charla para impartir a los padres y a tus estudiantes. ¿Una charla de qué? Una charla de salud, naturalmente. Una charla para impartir a tus padres. Dirás, pero yo no soy médico, ¿cómo puedo dar una charla de salud? Bueno, pues tú lo que vas a hacer es dar orientaciones respecto a los cuidados que se deben tener. Y para eso no es necesario que tú seas médico. Lo que sí es necesario es que te documentes y que pongas esos resultados de tu documentación, ¿verdad? De tu investigación en un documento de PowerPoint, en un PowerPoint, ¿verdad? O en una presentación de Google. En cualquiera de los dos podrás hacer esta charla, podrás escribir esta charla. Vamos a ver entonces la unidad de arriba hacia abajo. Lo primero que tenemos son las orientaciones de la unidad. ¿Verdad? Que es donde aquí te dice que en esta unidad vamos a abordar un tema bastante interesante, que es la formación en salud. Hay más que nunca, hoy más que nunca, perdón, necesitamos estar conscientes de la necesidad de preservar la salud. Es cierto esto. Y que las personas, ¿verdad?, que viven a nuestro alrededor también deben estar conscientes de esto. Bueno, la pandemia ha traído como resultado el que todos estemos atentos a nuestro cuidado. Y nosotros como docentes, ¿verdad? Nosotros como docentes, tú como docente, tienes el deber de orientar a tus estudiantes. Esa es la idea de esta unidad. Que tú comprendas tu deber de orientar a tus estudiantes y a las familias sobre la importancia de mantenerse sano, ¿verdad? De cuidarse. Así que en este tema se van a observar diversos videos, se van a estudiar distintos materiales que van a orientarte en cuanto a la relación, en cuanto a la salud se refiere, ¿ok? En cuanto a la salud se refiere. También debes completar el espacio de retroalimentación en caso de que hayas observado o viste los videos que se emiten en la televisión. O sea, la pregunta siempre es que aprendiste en la unidad número 6 en el programa que viste en la televisión. Recordando que estos programas, si no lo pudiste ver, si tú no pudiste ver este programa en vivo, ¿verdad? Mientras se transmitía por la televisión, siempre puedes ir al canal de YouTube. Hay un enlace aquí mismo en la plataforma, al principio, donde a través de ese enlace tú puedes llegar al canal de YouTube donde están todos los programas que se han transmitido para cada unidad. Perfecto. El caso que esto es lo que tú vas a encontrar en esta unidad. Todo relacionado con la salud. Un tema muy, muy importante. Tienes un foro. ¿Cómo nos cuidamos? En este foro, vamos a abrirlo. Lo tengo por aquí. En este foro lo que tú tienes que hacer es hablar sobre qué medidas tú consideras que se deben tomar. Y sugerir a tus estudiantes y familia para mantenerte sano. O sea, tú vas aquí a hacer un diálogo con tus compañeros, ¿verdad? Vas a añadir un tema. Un tema sobre las medidas que tú consideras oportunas que deben tener en cuenta los estudiantes y la familia en general para mantenerse sano. Así que tú puedes poner ahí medidas para mantenernos sanos. ¿Verdad? Ahora, en la co-vidialidad. Vamos a usar eso, ¿verdad? La co-vidialidad. Bueno, podría ser así. Que tú lo escribas, ¿verdad? La co-vidialidad. Y luego entonces empiezas a poner aquí cuáles son las medidas que tú puedes. Puedes empezar a numerarlas. Medida número uno, hacer esto. Medida número dos, hacer lo otro. Y así sucesivamente tú vas a hacer todas las medidas que tú consideras. Para esto tú no tienes que necesariamente haber hecho una investigación. Son las que tú consideras que vas a compartir a través de este foro. Y una vez que lo hayas hecho, simplemente le das a enviar y habrás terminado con esa parte ahí. Una vez que has participado en el foro. Bueno, esto deberá hacerlo. Tienes aquí a mano unos cuantos materiales de estudio y consulta. Que son la base para que luego tú puedas preparar tu charla. ¿Verdad? Para que luego tú puedas hacer esa presentación en PowerPoint. O en Google Presentation, ¿verdad? Presentaciones de Google. En cualquiera de esos programas podrás hacer, preparar tu charla. Pero es importante que primero tú te documentes con estos videos. Aquí tenemos enlaces con videos sobre COVID. ¿Ok? Cuando tú le das click allí, te va a llevar a estos enlaces, a estos videos que están aquí. Mira, ¿qué es el coronavirus? ¿Verdad? Ahí te puedes documentar en ese video que te explica sobre lo que es el coronavirus. Y que te va a permitir que tú puedas tener un soporte, una base para preparar tu charla. También tenemos aquí una entrevista con la doctora Vergés. Ella es una psicóloga. Ella trata ahí el tema impacto del COVID-19 en la salud mental. ¿Sabes? Porque el COVID no solamente afecta a lo físico. ¿Ok? También ha afectado lo mental porque ha implicado que muchas personas tengan que estar encerrado por muchos días en su casa y todo eso estresa a algunos. Y bueno, ya tú sabes que todo eso provoca algunos desequilibrios emocionales al menos. Bueno, pero la doctora que es la experta habla sobre eso. Así que tú puedes ver el video para que así tengas una mejor base para preparar tu charla. Luego tienes aquí una guía de orientaciones básicas para el hogar. Muy importante esa guía porque recuerda que tú vas a preparar justamente una charla para tus estudiantes. Así que este es el documento. Este es el documento. Míralo aquí. Guía de orientaciones básicas para el hogar. Es un documento de apenas 16 páginas. ¿Ok? Pero con bastante imágenes. O sea, que no es tan grande como parecería. Son solo 16 páginas. Y además tiene letras bastante grandes. ¿Ok? Aquí te habla justamente de qué es la nueva enfermedad coronavirus. La virus, COVID-19, cuáles son los síntomas. Muy importante conocer esto. Cómo se transmite esa enfermedad. Cuáles son las medidas. Así que tú puedes tomar como base para tu charla estos temas que se tratan aquí. ¿Verdad? Naturalmente darle un matiz más personal. Preparar tu diapositiva ahí con PowerPoint o con presentaciones de Google. Y tratar eso. Tú prepararás una charla. Esta charla entonces tú la vas a dar. La vas a dar en algún momento a partir del día 2 de noviembre cuando se inicien las clases. ¿Ok? Es probable que el doctor esté allí dándote el apoyo en ese caso. Pues aquí te presenta todos esos temas que mencioné en el índice. Perfecto. Entonces una vez que te hayas documentado con ese material. Tienes aquí. Te escucho docente. Te escucho docente. Vamos a abrirlo. Te escucho docente. Es justamente. Te lleva allí a un enlace. A un enlace. Donde recibirás. Pues recursos para la gestión de emociones. Recuerda que en ese caso. El COVID no solamente afecta. Lo que es la parte física. También la emocional. Sobre todo si de repente tiene un estudiante. ¿Verdad? O tú mismo. O un familiar que está enfermo. Muy mal enfermo. De esta enfermedad. Entonces esto puede afectar emocionalmente a los demás. Y al mismo enfermo. Bueno. El caso es. Que dándole clic aquí al enlace. Eso te va a llevar a un sitio web. En este caso. Un sitio web del Ministerio de Educación. Del PERO. Donde allí podrás ver recursos. Que te permitirán gestionar. Lo que tiene que ver. Con las emociones. Las emociones. Que emanan. ¿Verdad? De esta situación. Del COVID-19. Generando más. Propios recursos. Para la gestión de emociones. Así que. Es un video. Te recomiendo que lo puedas ver. Para que así tengas una idea. De cómo gestionar. Las emociones. Y puedas inclusive. Plasmar algunas de estas ideas. En la charla que vas a preparar. Para tus estudiantes. Y para las familias. En general. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno. Solamente tenemos esos materiales. Y a continuación. Tenemos ya. La actividad propia. Que debemos llevar a cabo. La actividad propia. Para preparar una charla. Para impartir a los padres. Y estudiantes. Así reza. O así dice. La actividad en cuestión. Vamos a ver. En qué consiste la actividad. Ok. Yo la tengo. Por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ok. Mira. Esta es la actividad. ¿Verdad? En esta actividad. Te invitamos a que luego de estudiar. Los materiales. O sea. Tu punto de partida. Son los materiales. Por tanto. Tú tienes que sacar el momento. Para ver esos videos. Para ver ese documento. Que te mostré hace un rato. Y una vez que hayas. Visto todo eso. Entonces ya tú estarás. En plena capacidad. Tendrás suficiente información. Para preparar. La presentación. Presentación. Que podrás hacer. O en PowerPoint. O en. Presentaciones. De Google. Ok. En cualquiera de las dos. Es válido. Perfecto. ¿Y qué harás? Bueno. Una vez que hayas preparado. Esas diapositivas. La vas a poner allí. Vas a agregarle un cronograma. Sobre. Cuando piensas darla. Porque el plan es que la des. A tu grupo. ¿Verdad? Al grupo. Que te toque. Tú le puedas dar. Esa charla. Así que la actividad. Además. La puedes realizar. Por equipos. De tres personas. ¿Verdad? Así que si ustedes quieren. Si tú como docente. Junto a tus compañeros. Puedes reunirse. En grupos. De tres personas. Y preparar. Así una charla. Entre los tres. Y luego. Cada uno. La dará. A su correspondiente grupo. De estudiantes. En la fecha. Que ustedes consideren oportuna. A partir del día. Dos de noviembre. ¿Ok? Cuando te encuentres ahí. Con tu grupo. De forma sincrónica. Utilizando la aplicación. Que ustedes gusten. Ya sea. Google Meet. Microsoft Teams. Zoom. Jixi Meet. Etcétera. ¿Verdad? Entonces tú podrías. Darle. Esa charla. A tus estudiantes. ¿Ok? Dice que además. Debes realizar un cronograma. De cuando la van a realizar. A partir del dos de noviembre. Así. Tu tutor. ¿Verdad? El tutor. Asignado a tu grupo. Podría. Ayudarte. En dicha actividad. Esa es la idea. Debes compartir. En este espacio. La presentación. Ya sabes. Como lo hace. ¿Verdad? Si la preparaste con. PowerPoint. De forma. Offline. Entonces. Tú tienes que subir. Ese archivo. A Google Drive. Podría ser. ¿Verdad? Tu carpeta de Google Drive. Y entonces. La compartes aquí. Compartes aquí. El enlace. ¿Verdad? Las añadir envío. Para compartir el enlace. Como lo has hecho. En las unidades anteriores. Ahora bien. Si preparas. Esa. Eh. Diapositiva. Utilizando presentaciones de Google. Simplemente. Tienes también. Que compartir. No. Compartir la presentación. Y el enlace. Lo pegas aquí. ¿Ok? Ya no tienes que poner ese archivo. En tu carpeta Google Drive. Justamente. Ya estará ahí. O sea. Cuando trabajas con. Presentaciones de Google. Eh. Estos archivos. Se quedan en tu. Eh. Carpeta. Llamada. Mi unidad. De. Eh. Google Drive. Bien. Vamos a ver entonces. Como nosotros. Vamos a trabajar. Lo último aquí. O lo penúltimo. Perdón. Lo penúltimo. Que aprendimos en los programas de TV. ¿Verdad? Si no. Si no has visto. Estos programas. Entonces. Puedes ir directamente. Al canal de YouTube. Ok. Bueno. Aquí puedes notarlo. Que hay un enlace. Dice. Desarrollo de competencias. Unidad 1. Es. De la unidad 1. Pero eso te llevaría. Al canal. Donde puedes. Entrar. Y ver. Todos los demás. Videos. Ok. Lo voy a entrar. Para mostrárselo. Miren. Este mismo enlace. Eso te va a llevar. Al canal de YouTube. Y luego que estés. En ese canal de YouTube. Puedes entonces. Puedes entonces. Dirigirte. Al canal. En total. Canal. ¿Verdad? Creo que me estoy. Añando con su asistente. Le voy a dar aquí. Y ahora. Que estamos en el canal. Puedes ir. Al video. Que tú quieras. De esos que están aquí. Puedes ir al video. Que tú quieras. Ok. Al video. Que tú quieras. Están todos aquí. Por unidad. Lo puedes. Poner aquí. Si le das. Donde dice. Videos. Ahí te lo muestra. Y lo puedes ordenar. Inclusive. Aquí. En ordenar por. Lo puedes ordenar. Por fecha de carga. Más antiguo. Si quieres tener un orden. De arriba. Hacia abajo. ¿Verdad? Que la fecha última. Sea el. Que aparezca primero. Y aquí. Te lo presenta. Así por unidad. Mira. Unidad 1. Parte 2. De la unidad 1. Parte 3. Parte. Unidad 2. Unidad 2. Parte 2. Y parte 3. Y así. Sucesivamente. Podrás encontrar. Todas las unidades. Puedes ver aquí. La unidad 4. Parte 1. Unidad 4. La parte número 2. Y así. ¿Verdad? La unidad 5. Aún no está. En el momento. Que yo estoy grabando. Este video. Ni la unidad 6. Ni la unidad 7. No los veo. No los veo. Pero espero que cuando tú. Ya vayas. A. Trabajar. Si. Necesitas ver. Ese video. De la unidad. Lo puedas encontrar. Aquí en el canal. De YouTube. De estos programas. Que están haciendo. En televisión. ¿Verdad? Capacitaciones. De desarrollo. De competencias. Mineral. Perfecto. Entonces. Eso es. Ah. Perfecto. No sabes. No comprendes muy bien. Cómo trabajar con PowerPoint. Pues. Es sencillo. Mira. Te voy a mostrar. En tu computadora. Ya tú tienes PowerPoint instalado. Puedes usar. La lupa ahí. De. Windows. Y escribir PowerPoint. Es una manera de encontrarlo. Y te aparecerá aquí. Le das clic. Para que abra. Una vez que PowerPoint abra. Te dará. Algunas opciones. Para que tú puedas. Empezar. Empezar. A trabajar. Te recomiendo. Sí. Que tu charla. No solamente la prepares. Con letras. Puras. Letras. No. O sea. Para que la charla. Se vea bonita. Para que tu archivo. Se vea interesante. Tú tienes que. Esas diapositivas. Acompañarlas. De buenas imágenes. Diagramas. De modo que la cantidad de letras. Sea la mínima posible. Sea la mínima posible. Y que tú eres. Que seas tú. Quien prepares. Quien hagas la charla. Quiero decir. Basándote. Usando como recursos. Esas imágenes. Bien. Como has notado. Ya se ha abierto. Aquí el PowerPoint. Tienes varias opciones. Puedes escoger. Cualquiera. De esos temas. Como el que está en blanco. O bien cualquiera de estos. Que están aquí. Ok. Cualquiera de ellos. De acuerdo a tu preferencia. En mi caso. Voy a escoger este. Que se llama galería. Ok. Le doy clic aquí. Y. De esa manera. Se abre. Galería incluye. Incluye varias opciones. Con diseños diferentes. Puedes escoger el que tú. Guste. Y luego que hayas escogido. El que. De tu preferencia. Verdad. El que tú quieras. Sencillamente. Tienes que darle clic aquí. Donde dice crear. Y al darle clic en crear. Te aparece ya. Lo necesario. Para tu poder. Empezar a trabajar. Es importante. Verdad. Escribir primero el título. De tu charla. Que podemos ponerle así. Verdad. Cuidándonos. En tiempos. Del COVID-19. Verdad. De esa forma. Ya tienes el título. Igual. Puedes añadir aquí. Un subtítulo. Que puede ser charla. Sobre la salud. O lo que tú prefieras. De acuerdo a lo que tú necesites. Igual. Puedes añadir. Puedes añadir. Después de hacer la corrección. En este lugar. Puedes añadir aquí. Aquí mismo. Aquí mismo. Si quieres. Puedes añadir. Tu nombre. Verdad. Profesor. Fulanito de tal. Como tú te llamas. Profesor o profesora. Fulano de tal. Y de esa manera. Ya tú puedes. Configurar como tú quieras. Puedes centralizar. Puedes. Hacer el ajuste. Que tú consideres. Y para tú insertar una nueva diapositiva. Le das clic aquí. Verdad. Y le das enter. Puedes notar que se pone aquí. Esta línea roja. Y esa línea roja. Indica que si le das enter. Eso te permitirá tener. Una nueva. Diapositiva. Así que. Dándole enter. Obtenemos. La nueva diapositiva. Donde podemos empezar. Con nuestro primer tema. Verdad. Nuestro primer tema. Que podría ser. Pues. ¿Qué es el COVID? Por ahí deberíamos comenzar. Definiendo lo que es. El COVID. 19. Así que tú puedes. Preparar ahí tu título. De esa primera diapositiva. Escribiendo allí. Que es el COVID. En 19. Perfecto. Verdad. Así escribimos. Que es COVID-19. Aquí abajo. Yo te recomiendo. Que no escribas solo textos. Recuérdalo. Si no. Que es bueno siempre. Que te acompañes. Tu diapositiva. De algún recurso extra. Como una imagen. Un diagrama. Un pequeño video. El caso es. Que no debes sobrecargar. De texto. Las diapositivas. A fin de cuentas. Esto que vas a dar. La charla. Así que vamos a insertar aquí. Una imagen. Podemos hacerlo. Dándole clic aquí. En insertar. Y luego dirigirnos a la opción. Imágenes. Y en imágenes. Tenemos. Tres opciones. Verdad. Tenemos tres opciones. Y desde este dispositivo. Desde computadora. Desde un archivo. Y desde internet. En línea. Verdad. En línea. Y es la opción. Que vamos a escoger aquí. También podríamos hacerlo desde aquí. Mira. Aquí tienes las mismas opciones. En cualquier lado. Te dará lo mismo. Así que le damos a imágenes en línea. Y aquí lo que tenemos que hacer es. De acuerdo a la velocidad del internet. Esto va a cargar. Buscar. Buscar lo que nosotros queremos. Lo que queremos es una imagen. Una imagen. De COVID-19. Así que escribimos ahí. COVID. COVID. Para que nos cargue. Una imagen apropiada. Y nosotros poder escogerla. Que nos parezca útil. Para nuestro caso. Yo voy a escoger esta. Y una vez que la selecciono. Lo voy a insertar. Y entonces. Dependiendo de la velocidad de tu internet. Se va a cargar. En un tiempo corto. O un tiempo largo. Eso va a depender de tu internet. Ok. En el caso que esperamos unos segundos. Hasta que haya cargado la imagen. Y entonces. Podamos hacer. Los correspondientes ajustes. A dicha imagen. Bien. Como puedes notar. Aquí ya tenemos nuestra imagen. Podemos. Hacer algunos ajustes. Como moverla. Donde nosotros queramos. Y. Es necesario que agregamos un texto. ¿Verdad? Cargamos el texto. A la respuesta. Que es el COVID-19. Sabiendo. Que. Ese texto. No debe ser tan largo. Vamos a buscarlo. En internet. Pero recuerda. Que tú tienes materiales. Donde están ya esas informaciones. Es bueno. Que lo tomes directamente del material. Pero en mi caso. Lo voy a buscar directamente. De internet. Porque es un ejemplo. Esto solamente. Así que voy a escoger. Un texto. Que me diga. Que es. El COVID. Para así poder ponerlo. Acompañando la imagen. Que hemos colocado. Así que vamos a ver. Cuál texto. Nos conviene. Vamos a ver. Este. ¿Verdad? Estamos viendo. A ver si este. Tiene una respuesta. A que es el COVID-19. Y si nos satisface. Esa respuesta. Lo seleccionamos. Y le damos. A copiar. Y entonces. Si no tienes la opción. Donde insertar. El texto. Simplemente te diriges. Allá. Al menú. Te diriges al menú. Para que puedas. Insertar el texto. Le das ahí. En el. Bueno. Si. Verdad. Aquí en el menú. Insertar. Y buscas la opción. Que se llama. Pues. Cuadro de texto. En el grupo texto. ¿Verdad? Cuadro de texto. Y. Dibujas el cuadro. Del tamaño que tú quieras. No hay problema con eso. Y allí entonces. Y le das a pegar al texto. Que hayas. Copiado. Recordándote. ¿Verdad? Que. Debes poner un texto. Lo más preciso. Y conciso posible. No vas a llenar eso. De letra. ¿Ok? De palabras. Que recuerda. Que es para tus estudiantes. Así que. Le das. El. Tamaño adecuado. Así que borras. Lo que tú no necesites. Y deja solamente. La respuesta. A qué es el COVID-19. ¿Verdad? De manera que tus estudiantes. Puedan recordar fácilmente. Esa respuesta. Y es bueno. Que el texto. No sea pequeño. Es recomendable. Que el texto. Tenga un tamaño. De al menos. 32 puntos. ¿Ok? Así que. Cámbialo a 32. Porque. Aunque es probable. Que tú trabajes. Virtual. Pero. Prepárala. Por si tienes que hacerlo. En formato presencial. Y entonces. Que la persona. Que están atrás. Al final. También puedan ver. El contenido. De tu diapositiva. Sin mayores dificultades. ¿Ok? De esa manera. Puedes notar. Que fácil ha sido. Para nosotros. Crear. Pues. Esta. Diapositiva. Recordándote. ¿Verdad? Que. Puedes hacer los ajustes. Que tú quieras. Por ejemplo. Vamos a. Poner aquí. Más grande. Lo que es el título. A centralizarlo. Inclusive. Podemos. Darle un formato. Utilizando ahí. Lo que se llama. SmartArt. ¿Verdad? Y. Ese. Por ejemplo. Lo voy a poner. Tú puedes escoger. Si quieres. El que tú quieras. Eso es opcional. Pero la idea. Es que con PowerPoint. Puedes configurar. Tu diapositiva. Como tú gustes. Como tú gustes. ¿Verdad? Recordándote. Que así sucesivamente. Vas a ir insertando. Cada una de las demás. Diapositivas. Probablemente. La siguiente diapositiva. Que quieras insertar. Tenga que ver. Con cuáles son los síntomas. Del COVID-19. Y así. Entonces. Poder tratar. Con tus estudiantes. Darle una explicación. De cuáles son esos síntomas. Y. Recordándote. De verdad. Que siempre. Para cada síntoma. Vas. A acompañarlo. Con una imagen. Con una imagen. De modo. Que si dices. Que uno de los síntomas. Es fiebre. No pongas solamente. La palabra fiebre. No. Busca una imagen. Que se muestre fiebre. Para el síntoma. Dolor de cabeza. Busca una imagen. Donde se muestre. Dolor de cabeza. Las imágenes. Te van a ayudar mucho. ¿Ok? Recuerda que. Una presentación. De diapositiva. Es solo eso. Un recurso. Al final de cuentas. Eres tú. Que tienes que hacer. Que dar la charla. ¿Ok? No se trata de leer allí. O sea. Tú puedes. Hablar. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Explicar. Lo que. Trata tu charla. Y para eso. Te vas a ayudar. De las imágenes. Pues bien. Vamos a ver. Aquí. Cómo se vería. Nuestra. Diapositiva. Nuestra presentación. Nuestra charla. ¿Verdad? Cómo se vería. Mira. Mira que ahí. Entonces. Ahí tenemos el título. Esa sería nuestra primera diapositiva. Y esta sería la segunda. ¿Verdad? Y. Se ve bastante bien. Podríamos hacerle algunas animaciones. Es así. Nosotros. Lo. Requerimos. Y. Perfecto. ¿Verdad? Mira lo bien que se va la imagen. La imagen ya. Vale más que mil palabras. Como dicen. Y ahí vemos la definición. De manera que tus estudiantes. Podrán ir captando. Captando la idea. De tu charla. De una forma. Apropiada. Hasta ahora. Solamente tenemos dos. Diapositivas. Pero tú puedes. Seguir insertando. Más diapositivas. ¿Verdad? Haciendo el mismo proceso. Que hicimos hace un segundo. Le das clic aquí. Y simplemente. Dándole enter. Dándole enter. Tú podrías. Pues. Obtener. Otra diapositiva. Para seguir trabajando. Los demás temas. Que quieras. Trabajar. En tu charla. ¿Verdad? Por ejemplo. Podría ser otro tema. Aparte de lo que te mencioné. Las pautas. Para protegernos. Y evitar. Tal vez. Contagiarnos del COVID. Etcétera. 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 En fin. Tú definirás ahí. Cuál es. El. Rumbo. Que le vas a dar a tu charla. Bien. Ya has visto. ¿Verdad? Cómo crear. Tu. Charla. En PowerPoint. Adiós. Pero. Si de repente. Quieres crearla. En presentaciones de Google. También puedes hacerlo. Así que. ¿Cómo se hace eso. En presentaciones de Google? Bueno. Vamos a verlo. Sencillamente. Lo que tienes que hacer. Es. Iniciar sesión. ¿Verdad? Tienes que haber iniciado sesión. Con. Tu cuenta. Puedes hacerlo. Vamos a entrar desde Gmail. Ok. Si entras. A Gmail. Allí te va a llevar. Justamente. Eh. A donde están las presentaciones de Google. Para eso. Nos dirigimos aquí. Al menú de los nueve puntitos. Una vez que estamos en nuestra cuenta. Y allí vamos a seleccionar. El Google Drive. Ok. En Drive. Aquí están todo eso. Pero. También puedes hacerlo directamente. Desde aquí. Ok. Tanto desde Drive. Si entras a Drive. Tendrás la opción para crear. Allí las presentaciones. Pero si te aparecen aquí. Como es mi caso. Puedes escoger de una vez. Presentaciones. Yo voy a escoger aquí. Presentaciones. Le doy clic allí. En presentaciones. Y entonces va a aparecerte. La interfaz. Para empezar a trabajar. Ok. Aquí dice. ¿Verdad? Si quieres una visita guiada. Le damos la bienvenida. Presentaciones. Crea y abre. Presentaciones. Visita guiada. Ok. En mi caso. No voy a hacer ninguna visita guiada. Lo voy a cerrar aquí. Perfecto. Entonces. Igual que en PowerPoint. Aquí tienes algunos diseños. Que puedes utilizar. Ok. Aquí tenemos un diseño. Portafolio. El catálogo. Boda. Album de fotos. Tu gran idea. Y una en blanco. Que no tiene ningún diseño. Pero que luego puedes añadir. Aquí le di al botón. Le di al botoncito. Que estaba aquí arriba. Para que me muestre. Más diseños. Ok. Y poder escoger un diseño apropiado. Un diseño que se vea bien. Y que esté acorde con el tema. Que nosotros vamos a abordar. Ok. Y ahí entonces. Puedes escoger el que tú quieras. El que tú quieras. Yo voy a escoger. Voy a escoger esta. Esta. Ok. Vamos a escoger esta. Y vamos a esperar que cargue. Y aquí tenemos el diseño. El diseño. De nuestra. Presentación. Es una. Es un diseño que ya viene. Con contenido. Si no te gusta. Si no te gusta. Aún estando aquí. Sencillamente le das. Desde aquí mismo. Archivo nuevo. Y en nuevo. Otra vez tienes presentación. Ok. Presentación. Te abrirá entonces. Otra pestaña. Donde. Aparecerá ya la presentación. En blanco. Así que puedes escoger. El diseño que quieras. El diseño que quieras. Y aquí inclusive. Están las diapositivas. O bien. Puedes escoger. El en blanco. No te preocupes. Porque en cualquier momento. Puedes modificar. Eso. Dice. Oye. Pero escogí este diseño. Y no me gusta. Aquí al lado. A la derecha. Tienes temas. Que puedes escoger. El que tú quieras. Por ejemplo. Este se ve bastante bien. Puedo cambiar el tema. A este que está aquí. Y ve. Como se ve. Naturalmente. Como cargamos un. Un. Cargamos. Verdad. Un diseño. Ya trae. Ya trae. Cierto contenido de ejemplo. Esto. Lo podemos hacer directamente. Mejor. Con un en blanco. Como la tenemos aquí. En blanco. Verdad. Y a ese en blanco. También le podemos aplicar. El diseño que queramos. Por ejemplo. Este diseño. El mismo que escogí. Y ahora. Si estamos listos. Para nosotros. Trabajar. Con nuestra. Presentación. Verdad. Vamos a ponerle. En este caso. El mismo. Nombre. A nuestra presentación. Verdad. El nombre que tú quieras. Yo lo voy a poner. Cuidándonos. Cuidándonos. Verdad. Cuidándonos. En tiempos. Del. COVID. Del. COVID-19. Ok. Entonces. Vamos a arreglar esto. Que se va bonito. Esto. Le falta un acento. Pero. Si le damos clic derecho. Debería aparecernos aquí. La palabra correcta. Verdad. Ok. Vamos a darle entendido aquí. Para que se quite. Y ahí. Entonces aquí abajo. Igual que hicimos. Con PowerPoint. Podríamos poner. Charla. Voy a ponerlo en. En. Mayúscula. Voy a poner centralizado. Aquí. Charla. Sobre. La salud. Podría ser. Verdad. Podemos darle. Enter. Y ahí escribir. El nombre tuyo. La profesor. Profesor. O profesora. Todo depende. Como. Vale sea tu caso. Y perfecto. Entonces. Para añadir. Una nueva. Diapositiva. Sencillamente. Podemos darle clic aquí. Miren. Esta zona. Le damos clic aquí abajo. Y se pone esa línea. Y al darle. Enter. Ahora. Nos sale. Otra diapositiva. Y podemos hacer. El mismo proceso. El mismo proceso. Que hicimos ahorita. Todo depende. De lo que tú quieras. Ahí podríamos. Empezar con el tema. Que es. El COVID-19. ¿Verdad? Que es. El COVID-19. Que sería. La modo de introducción. Para nosotros. Introducir el tema. Igual. Que como hiciste. En PowerPoint. Tienes que. Te recomiendo. Que trabajes siempre. Con imágenes. Con pequeños videos. Con diagramas. O sea. No abuses. No empieces a escribir aquí. No empieces a escribir aquí. Un montón de letras. Que se ve así. Al final. Tu diapositiva. A ver. Llena de letras. Llena ahí. No. Así no. O sea. Eso se ve muy. Muy mal. Y se van a aburrir. Tus estudiantes. ¿Te acuerdas? Entonces. ¿Cómo tú insertas. Una imagen aquí? Bueno. Mira. Aquí arriba. Aquí arriba. En el menú. Aquí. Arriba. Tienes la opción. Insertar imagen. Igual. Tienes aquí. Insertar. Y en insertar. También aparece. Imagen. Ok. Cualquiera de las dos. Es lo mismo. Te da muchísimas opciones. De donde. Puedes insertar. Esa imagen. De donde puedes insertarla. Tenemos la opción. Subir desde la computadora. Si ya tenemos. La imagen. En nuestra computadora. La podemos subir. Podemos ponerla. De Google Drive. Directamente. Si la tenemos allí. En Google Drive. Bien. Perdón. Te decía. Que la tenemos aquí. Si podemos cargarla. La imagen. Si ya la tenemos. En Google Drive. Dándole clic aquí. Inclusive en Google Fotos. Si tienes la imagen allí. O si tienes la URL. Donde está la imagen. Inclusive. Podrías usar la cámara. De tu. De tu dispositivo. De tu laptop. Pero. La opción que vamos a escoger. En este caso. Al menos la que escogeré yo. Es buscar en la web. Buscar en la web. Le voy a dar clic ahí. En buscar en la web. Y aquí a la derecha. Dependiendo de la velocidad. De tu internet. Se va a ver rápido. Entonces. Aquí te aparece ya. El cursor. Papadeando. Para que tú puedas. ¿Verdad? Buscar la imagen que tú quieras. La imagen que yo voy a buscar. Es COVID-19. Quiero una imagen de COVID-19. ¿Ok? Entonces vamos a ver la imagen que aparezca. Bueno. En este caso aparecen. Unos mapas. Que tienen que ver con COVID-19. Pero no es lo que queremos. Queremos algo. Que parezca un virus. Así ¿verdad? Algo relacionado con el virus. Entonces. Aquí escoges la imagen adecuada. Yo voy a escoger esta. ¿Ok? Tengo esta imagen. Y le doy aquí. Donde dice insertar. Una vez que escojo la imagen. Muy bien. La imagen entonces. Dependiendo de la velocidad de tu internet. Se va a cargar. Y puedes entonces. Hacer el ajuste. Apropiado. Bien. Te decía. Que tú puedes. ¿Verdad? Puedes aquí. Ajustar la imagen. De acuerdo a tu necesidad. ¿Verdad? De acuerdo a tu necesidad. La puedes poner más pequeña. Más grande. Etcétera. Etcétera. Como tú quieras. ¿Ok? Yo la voy a poner. Por ejemplo. Así. Así. ¿Ok? Tú ves además. Que tenemos un cuadro. Detrás. Este cuadro. Para nosotros. Para nosotros. Poder poner el texto. Este cuadro. Podemos ponerlo también más pequeño. Para dejar la imagen. Pues. A un lado. Y ahora sí. Podríamos poner el texto aquí. ¿Verdad? El texto que nosotros. Queramos. Perdón. Vamos a darle aquí a control Z. Siempre con control Z. Puedes deshacer. La última acción. Que hayas hecho. Aquí entonces. Podríamos poner la definición. De COVID-19. ¿Ok? De COVID-19. La podemos poner. Que la teníamos. Hace un ratito. Pero tendré que volver a buscarla. No sé dónde la puse. Vamos a ver. ¿Qué es COVID-19? ¿Verdad? Lo mismo que hicimos ahorita. ¿Qué es COVID-19? Entonces. Tomamos la definición. De lo que es COVID-19. Vamos a tomarla por ejemplo. De aquí. Vamos a ver. Si esta definición es adecuada. Recuerda que. Todo esto. Puedes tomarlo directamente. De. Los materiales. Que tiene aquí la. Que tiene justamente. La unidad número 6. ¿Verdad? Entonces. Vamos a tomar esta. Por ejemplo. Esta definición. La enfermedad COVID-19. Vamos a copiarla. Para copiar. Simplemente. Tenemos que seleccionar. La porción. Que nosotros queremos. Vamos a ver. Si nos lo permite. Y una vez. Que hemos seleccionado. La porción que queremos. Podemos darle a. Control-C. Si no hay ninguna prohibición. En la. Ojo. Le das aquí. ¿Verdad? Si no hay ninguna prohibición. Hay páginas que no. Te permiten copiar. Pero. Si te lo permite. Te puede aparecer. Con. Así. ¿Verdad? Control-C. O bien darle a copiar. Yo lo voy a dar a cualquiera aquí. Perfecto. Ya que la tenemos. Voy a cerrar esta. Y volvemos aquí. Ahora si. Puedo darle aquí a pegar. Y naturalmente. Tengo que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque está exageradamente. Como. Grande. ¿Ok? Puedo borrar aquí. Justamente. Lo que no es. Necesario. Para definir. El COVID-19. En otro. En otra diapositiva. Si quieres. Podrías ponerle. Podrías ponerle. El origen. Y todo lo demás. Pero eso no es relevante. ¿Ok? Tienes que concentrarte. En. En lo que puede importar a tus estudiantes. Esto es solo un ejemplo. Tal vez. La definición no es la más idónea. Pero lo importante es. Que puedes hacer ajustes aquí. Tanto a la imagen. Ponerla más pequeña. Como al texto. Ponerlo más grande. ¿Ok? Y entonces. Recordando siempre. Lo que te dije. ¿Verdad? Recordando que. El tamaño. Aquí importa. Debe verse. De un tamaño apropiado. Aquí. Podemos cambiar el tamaño del texto. Y le puedo poner. Directamente. 32. Darlo en el Enter. Puedo ver. Si el tamaño. No es. Muy exagerado. En este caso. Se sale. Puedo jugar aquí. Con el menos. Entonces. Para ir. Cambiándolo. Hasta que. Quede. Justamente. Como yo. Quiero. Y ahí tenemos. Ya nuestra. Diapositiva. ¿Ok? Nuestra diapositiva. Se ve un poco diferente. A PowerPoint. Bueno. Son dos programas. Diferentes. Distintos. Y cada uno. Trabajará. A su modo. ¿Ok? Siempre puedes cambiar el tema. Recuérdalo. Siempre puedes cambiar el tema. Al que te guste. Y así. Una. Tercera. Diapositiva. Simplemente le das clic aquí. Y Enter. Y así sucesivamente. Hasta que hayas. Puesto. Todas las diapositivas. Necesarias. Para. Construir. Tu archivo. Tu charla. Sobre la salud. Ok. Una vez. Que has. Terminado. Tienes aquí una opción. Que se llama. Compartir. Compartir. Ok. Compartir. Que es donde puedes copiar. El enlace. Pero es bueno ponerle un título. Mira que no le hemos puesto un título. A nuestro. A nuestro archivo. Aquí dice presentación sin título. Pues vamos a ponerle un título. Vamos a ponerle charla. Ok. Al darle clic. Copia automáticamente. En este caso. Lo que hayamos escrito como título. De la primera diapositiva. Si quieres. Le dejas ese nombre. Como título. Que es correcto. La cuidándonos en tiempo de salud. Pero si quieres cambiarlo. Le das clic aquí. Y editas. Y le pones el que tú quieras. Puedes notar. Que se está guardando automáticamente. En la carpeta. De Google Drive. Llamada Mi Unidad. Que es una carpeta. Que viene por defecto. En Google Drive. Ok. Una vez que hayas terminado. Entonces recuerda. Que tienes que compartir esto. En la plataforma. Ok. Ya sea. Si lo hiciste con PowerPoint. Offline. Tendrías que subirlo. A una carpeta de Google Drive. Y luego compartirlo. Entonces en la plataforma. Pero también podrías hacerlo. Con PowerPoint. En su versión online. Ok. Simplemente necesitas tener. La cuenta de Microsoft. Una cuenta. Un correo. De la compañía Microsoft. Llámese. Outlook.com Hotmail. O incluso. El correo que trajo la laptop. Si tienes la laptop. Del Ministerio de Educación. Que es mucho mejor. Porque esa te da acceso. A Office 365. Ok. Que incluye muchísimas. Más opciones. Con la cuenta gratuita. El caso es que tienes que compartir. Esta presentación. En la. En la. Plataforma. Y aquí tienes el botón. Compartir. Si le das allí. En compartir. Te aparece aquí. Las opciones. Para tu poder compartir. Las mismas opciones. Que aparecen. Cuando le das a compartir. A una carpeta cualquiera. En Google Drive. Ok. Si te recomiendo siempre. Mira. Que no la dejes restringida. Si la dejas restringida. Entonces. No podrá verla. Una persona. Sin pedirte permiso. Lo correcto siempre. Es que le des a esta opción. Donde dice. Cambiar a cualquier persona. Que tenga el vínculo. Si le das allí. A cambiar a cualquier persona. Ahora sí. El enlace ya está copiado. Pero si quieres. Puedes darle aquí de nuevo. A copiar vínculo. Y una vez que está copiado el enlace. Ya puedes ir. A donde está la tarea. Vamos a ir. Donde está la tarea. En la tarea está aquí. Perdón. Aquí no. Vamos a ver. Perfecto. Ya. Ya estamos. Donde está la tarea. Aquí le daríamos. Añadir envío. Vale. Le damos. Añadir envío. Y una vez que. Que abra. ¿Verdad? Una vez que abra. Nos dará el espacio. Donde nosotros vamos. A escribir. Vamos a escribir. Nuestro enlace. Vamos a. A pegar nuestro enlace. No te recomiendo que hagas esto. Mira. Pegar el enlace así. Tal cual. Eso se ve muy muy feo. Ok. Si lo haces así. Funcionará. Pero no se ve bien. No se ve bien. Lo correcto es que tú escribas una frase. En este caso. Por ejemplo. Charla. De salud. Sobre. El COVID. 19. Podría ser. ¿Verdad? Sobre el COVID. 19. Luego entonces. Sombreas. O seleccionas. Seleccionas. Pues. Ese texto que acabas de escribir. Y te diriges a este icono aquí. Mira. Este icono. Que tiene forma de. Cadena. Y dice enlace cuando pones la mano. Le das clic allí. Y esto te va a permitir entonces. Pegar allí el enlace. Pegas el enlace. Y una vez que el enlace está pegado. Le das a crear enlace. Puede seleccionar esta opción. O no. Eso no importa. Ok. Para el caso. Y aquí. Entonces ya puedes notar. Que el enlace está en la frase. Porque la frase se ha. Subrayado. Y además. Ha cambiado de color. De negro. A azul. Esa frase inclusive. Puedes ponerla más grande. Si la seleccionas. Si le das aquí a la A. Puedes poner. El encabezado como tú quieras. Mediano. Yo lo voy a poner grande. Ok. Encabezado grande. Para que se vea mucho mejor. Y una vez que estés listo. Para hacerlo. Le da aquí donde dice. Guardar cambios. Y en guardar cambios. Va a hacerse ya el proceso. ¿Verdad? Y aquí podrás notar. Que dice. Enviado para calificar. Y además. Podrás notar. El enlace. Que acabas de compartir. Con tu facilitador. Y tu tutor. Y los supervisores. Que puedan entrar ahí. En la plataforma. Podrán ver. Tu trabajo. A través del enlace. Que tú. Has mandado. Bien. Regresamos entonces. Una vez que. Hemos hecho eso. Que hemos hecho nuestra charla. Lo que tendríamos que hacer ahora. Es responder a la pregunta. Que aprendimos. En los programas. De TV. O radio. ¿Verdad? Esa pregunta. Que está en cada una. De las unidades. Ya tú sabes. Que es lo que hay que hacer. Pero le das a contestar las preguntas. Contestar las preguntas. Escribes aquí. La respuesta. Esa pregunta. Ah bueno. En. Esta unidad. Yo aprendí. Sobre la salud. Cuáles son los métodos. Que debo utilizar. Para. Mantenerme. Protegido. Y. Tanto. Yo. Como mis estudiantes. Mi familia en general. Etcétera. Etcétera. Lo que tú hayas aprendido. En esa unidad. Es que tú vas. A escribir aquí. Y luego le vas a dar. A enviar sus respuestas. Aquí hay un pequeño error. Porque te dice. La unidad 1. Y realmente. Ya estamos en la unidad número. 6. Pero no importa. Puedes ignorar esa parte. Y escribir tu respuesta. Aquí. Bien. Habiendo visto eso. Creo que ya estamos claros. Que es lo que hay que hacer. Con la unidad número 6. Así que ya tú sabes. Ponte en eso. Que no se te quede ninguna unidad por hacer. Porque. En el hacer. Es como podrás aprender. Haciendo es como se aprende. Así que ya tú sabes. Hasta la próxima. Bye.